¿Y ahora cómo hago para decirle a Charo que no tenemos casa? Y que tampoco la vamos a tener porque lo perdí todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Dios, ¿cómo hago? ¿Me va a odiar? Un momento. Charo no se casó conmigo por mi dinero. Y tampoco necesita una mansión para ser feliz. Charo es la mujer más linda del mundo. Ella me va a comprender. A cualquiera lo estafa. Además, ya estamos casados. Ya pasaron los tiempos donde yo no me atrevía a decirle las cosas por miedo a que terminara conmigo. Yo que me estaba preocupando. Voy y se lo digo de frente. Esa es. ¿Has algo? Bueno, sí. No nos vamos a mudar hoy día, ¿no? Sí, nos vamos a mudar, pero... ¿El departamento no tiene piscina? No, no la tiene. Ay, bueno, pero eso lo puede entender perfectamente Jaimito, ¿verdad, mi amor? Sí, eso es todo. El departamento no tiene piscina. No hay ventana, no hay puerta, no hay nada porque no hay departamento. ¡Familia, Flamilia! Llegó el platanazo. ¡Ay, la Charito se nos va! Charito, te vamos a extrañar un montón. Ay, hoy día es un día muy especial. La Charito se va a su nonito de amor. Mirito temporal, Teresita, porque solamente es mientras nos entregan nuestra nueva casita, ¿verdad, mi amor? Ah, sí, así es. ¿Y dónde queda el departamento? Claro, para irnos a visitar, pues. Bueno, aún no sabemos dónde tenemos que ir. ¿Qué? ¿Cómo que no saben dónde tienen que ir? Ay, mami, creo que el platanazo no quiere que vayamos a visitarlo. Ah, sí, ¿ah? Así lo juega, pero... No, 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 no. Es una pequeña descoordinación. La inmobiliaria nos está buscando otro departamento. En unos minutos o quizás segundos voy a recibir una llamada para que nos diga dónde tenemos que ir. Entonces, ¿el nuevo departamento sí puede tener piscina? Sí, 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 sí. Ah, ahí justo estoy recibiendo un mensaje. Vamos a ver, a ver. Ah, ahí está. Ya tengo la dirección del nuevo departamento. Sí, ¿podemos subir las maletas al carro? Sí, claro. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Sí. Ay, me da una nostalgia que se vaya. Pero bueno, ¿el casado casa quiere? ¿Y por qué el casado casa quiere? Ay, me da esa cosa. ¿Qué pregunta? Sí, sí. ¿De dónde viene el refrán? ¿Seguro que no nos olvidamos nada? Segurísimas. ¿Por qué mejor no entras a la casa y te cercioras que no nos estamos olvidando nada? No, no nos estamos olvidando absolutamente de nada. Bueno, estamos dejando nuestras cosas, pero ya viene el camión de mudanzas, ¿verdad? Sí, es verdad, el camión de mudanzas me he olvidado. El platanazo, ¿estás nervioso? Sí, está nervioso, está nervioso. Ah, si supieran. Ay, familia. Doña Nelly, Don Gilberto, Tere, Tito, Pepe. Me cuesta tanto despedirme de ustedes. ¡Tácil, hija, fácil! Te quedas con nosotros y ya. ¡Sí, que te hagas! ¡Sí, sí, sí! Me encantaría, pero también estoy muy emocionada de empezar una nueva vida en esta nueva casita. No voy a extrañar. Ay, nosotros también te vamos a extrañar aquí. Sí, nos va a pasar a mí. Ay, yo no... Sabes que todo va a ser muy lindo. Cuídate. No, 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 no. No, no, yo no, 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 no. No, 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 no. Claro que sí. Ay, yo no. ¡Plantana, plantana! Ay, ay, ay. Cuídense mucho, por favor. No, sí. Ah, plantana, plantana. Yo sé que les voy a ir viendo. Va a ser para un dios, eso que están nuevamente. ¿Va a ser increíble? Increíble. Bueno, bueno, bueno. Cuando va rápido, subamos al lado. Ya, está bien. Adiós. 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 Raúl. ¿Ah? No subes. Sí. Adiós. 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 Ya, mamá. No llores. No estés triste. Ay, sí, no estoy triste, hijita. Lloro de... De felicidad. De emoción. Porque nos estamos yendo a empezar una nueva vida en nuestra nueva casita. Y yo sé que vamos a estar solo unos días en ese departamento, pero... Pero si es bonito, me voy a encariñar. Y cuando nos tengamos que humudar otra vez, me voy a poner triste, Raúl. Ay, Raúl. Raúl, te estoy hablando. Aquí se terminó el paseo. ¿Qué? Lo siento, pero... No vamos a ningún departamento porque... Porque... Porque tengo hambre. Ay, pero mi amor. Te traje tu tápera con el almuerzo. Ay, qué linda, Charo, pero... Pero si vamos a empezar una nueva vida, creo que debemos de hacerlo a lo grande. ¿A dónde quieren ir a almorzar? ¿Ah? Raúl, yo almorcé hace una hora. No tengo hambre. Yo tampoco. Yo sí tengo hambre. ¿Vamos a comer todo esto? Vamos a extrañar a la Charito, compadre. Sí, compadre, la vamos a extrañar. Aunque yo más voy a extrañar sus desayunos. También. Sus almuerzos. Sus lonches. Sí. Tres metros y medio. Tres metros y medio, por... ¿Se puede saber qué están haciendo? Tú sigue midiendo nomás, Lucho. Mañana traemos al maestro a bañir para que construya el baño que tanto necesitamos. ¿Baño? Ahora que la Charito y su familia se han ido, abajo sobran los cuartos y... Lucho, dile lo que hemos pensado. Reina y yo pensamos que sería mejor para ustedes... ...vivir abajo. ¡Muertos! Está riquísimo, ¿no? Mamá, mule la barriga. Creo que he comido mucho. ¿Ya ves lo que ocasiona, Raúl? ¿Te duele la barriga, Jaimito? No te preocupes. En este instante te llamas a la clínica, hago que te interne y que te haga un chequeo. Lo más probable es que tengamos que pasar la noche ahí, ¿eh? ¿Perdón? ¿A la clínica por una indigestión? Puede que suene exagerado, pero no lo es. Mi abuela, de origen alemán, como te conté, ella siempre era muy precavida y siempre decía... Antes de que la baronía pase mayores... ¡Muy despaño! Cuidado, Jaimito. Anda, anda. Cuidado, Jaimito. Raúl. ¿Estás nervioso? ¿Nervioso yo? No, 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 para nada. Grace, ¿estoy nervioso? Sí, mucho. Sí. Debe ser, debe ser la emoción. ¿Pollito? No, gracias. ¿Seguro? Yo sé que ha sonado un poco exagerado eso en la clínica, pero de aquí nos tenemos que ir, ¿saben? Al cine. Eso. Y de ahí nos vamos a los juegos mecánicos. Raúl, tenemos las maletas en el auto. Además, yo quiero conocer mi cuarto. Tengo que instalarme. Eh, eso puede esperar. Eh, ya se decidió. Nos vamos al cine y ahí al parque de diversiones y... ¡Shopping! ¿Qué? Pero si estoy sin un centavo. No, no, no. Shopping no, shopping no, shopping no. Raúl. ¿Eh? ¿Puedes pedir la cuenta, por favor? ¿Ah? Eh... Eh... ¿La cuenta? Sí. Sí, sí, claro. Eh... ¿Cómo le digo a Charo y a mi nueva familia que no tenemos dónde ir? Quiero... Quiero todo lo que tengo. Eh... La cuenta, por favor. Me gusta estar así contigo. Acelerando... ¿Me pareció o mi querido hermanito nos quiere echar de la parte de la jato que nos pertenece? No te pareció, Pepe. Yo también lo escuché. Y pude imaginar muy bien de quién vino la idea. No te tengo miedo, pesuñento. Sí, fue mi idea. ¿Algún problema? De aquí nadie nos saca, reina. Así que pon primera y arranca nomás a eso. Arranca. Oye, me está contando respeto. Así que hazle pares porque si no... Ya sabes. Pepe, Pepe. Más respeto con reina. Ajá. ¡Qué buena vaina! La prepotente de tu mujer se quiere agarrar todo a la jato y yo tengo que disculparme. ¿A quién le ha dicho prepotente? ¡A quién le ha dicho prepotente, Pepe! ¡Eres prepotente, Pepe! ¡Eres prepotente! ¡Eres prepotente! ¿O se van por las buenas o se van por las malas? ¡Eh, eh, eh! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Mejor llévala al manicomio! ¡Eso es por ti! ¿La casa nos pertenece? ¡No voy a parar hasta hacer un baño en una terraza y vuelva a los Maldini! ¡Bazura! ¿Qué tal cuñadita te tocó, ah? Pero que se ha creído, compadre, ¿ah? Mandarnos a nosotros a vivir al lado de mi vieja Leor que esto es solo al comienzo, compadre, ¿ah? Porque conociéndola, nos va a hacer la vida imposible En mala hora se nos fue la charo En mala hora Vamos a matar la vaina, compadre Adiós, pueblo de Ayacucho Por Dios, están tan felices No puedo decirles la verdad Pero tampoco tengo dónde llevarlos Piensa en algo, Raúl Piensa en algo ¿Por qué no cantas? Porque yo solo me sé la malagueña ¿Falta mucho para llegar? Sí, falta mucho, falta un montón Mamá, quiere ir al baño Cuando lleguemos a la casa, mi amor Allí hay un arbolito Gracias Sí Yo sé lo que es tener ganas y aguantarse Pero en la calle, Raúl, me parece de mala educación Sí, tienes razón Eh, Grace, ¿puedes llamar a tu hermano, por favor? ¡Caimito! Pero gritar también es de mala educación, Grace Raúl Perdón ¿Qué te pasa? Eh Creo que a mí también me están dando ganas de ir al baño No, 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 no No Me vas a decir de una vez por todas qué es lo que está pasando Charu Me vas a perdonar, pero No tenemos dónde ir ¿Qué dices? Estamos en graves problemas, Charu Ah, Raúl, me estás asustando ¿Cómo que no tenemos a dónde ir? ¿Y la casa que hemos alquilado? Eso es lo que estoy tratando de explicarte Mabel Wilson nos engañó ¿Mabel? Pero sí, ella es linda Es buena gente Nos regaló la olla arrocera Perdimos la plata del alquiler Los seis meses de adelanto Y los castigos de la laguna Era una estafa Lo perdí todo Todo, Charu Lo siento Sé que teníamos la ilusión de ir a vivir juntos una vida nueva, pero Lo eché todo a perder ¡Ah! 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 ¡Gracias!